Pero llegó el momento. No, no hagan eso. No, Julián. ¿Estás listo? No es mi idea. Estamos con los 90. Es mi idea de cabalí. No es mi idea. Es mi idea de cabalí. Estamos en un ambiente sensible. Por eso mismo. Hagámonos daños, más daños, mira. Por eso mismo. Estamos súper golpeados. ¿Qué cambia la idea de nuestros panelistas? Julián, Eduardo, Connie, Salfate. Comenten ellos mismos, leerán tu tuit. A continuación en Mañanero. ¿Qué nos cambia la idea de nosotros? Ojalá que nos lo cambien por completo, pero bueno. ¿Qué cambia la idea de acá? A ver, vamos a ver primero. Ahí. Esto es como díganos en la cara. Bueno, finalmente, aquí algunos dicen cosas un poquito duras. Vivientes, pero no, 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 no. La parte de la declaración. Pero si vamos a jugar, juguemos. Esa es la gracia. ¿Quién nos cambiaría de nosotros? Yo, ustedes. Sí. Uy, chas, Julita. Ya la verdad nomás, la verdad, la verdad. Mira, a lo más... Oye, me hay hecho con un pizarro. ¿Sabés qué? Mira, le partí te diría que no viniera más con pantalones, faldas. Tenís buenas piernas, talla apretadita. Ahí sacamos más caderas, te operaste las pechuras. Deberías sacarle más parte de tu cuerpo. Pede, ¿tú decís que estamos ok con las cazuelas? Estamos ok con las cazuelas. No más, pero no menos. Entonces, faldita corta, cruzada de piernas, todo lo demás. Juli, yo creo que llegó el momento que tú reconozcas si realmente cuando fuiste a Perú... A Perú. ...entraste en una cirugía. Porque acá todos te molestaban por el tema de la delantera. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tiene una delantera? ¿Cuánto vale, Juli? Pero es proporcional a ella. ¡Perfectas! Son perfectas. Pero mira, si estoy igual de plana, si no sé por qué ustedes están... No, no es plana. Ustedes que la conocen bien, dicen que... No, algo pasó ahí. ¿Algo pasó ahí? No, no. Mira. ¿Algo hay o no? A ver, vamos a hacer un Larisa Riquelme. Ya va a aparecer un... ¿Cuánto habrá? ¿Unos doscientos? Juli, di la verdad. ¿Unos doscientos? ¿De cuánto? No. Tenemos Twitter. Sebastián Montesino. A la Julia Vial no le cambiaría nada. Es seca, linda. Las tiene todas. Sí, un poquito más de... Ya no, ya vienen los malos. Porque vendrán los malos. La gracia del ejercicio es que ustedes nos van a mandar sus mensajes y al que le llegue el mensaje lo tiene que leer. Con la cara llena de risa, así como animador de tele. ¿Qué le cambiaría a Eduardo? Ya, sálfate, cuidado. Yo, Eduardo, fíjate que... No, nada, nada. ¡Ya! Ya, dígame igual, da lo mismo. Da lo mismo. ¿Sabe qué? Siendo que a usted le queda la larva, a mí me gusta un poquito más peladito, más poto de guagua, fíjate. Porque, ¿sabe qué? Usted es tan amoroso, simpático, que se ve más pulcro, más limpiecito. Muchas gracias, Fred. Puedes pasar por tu yaqueta. Yo te pondría más peladuras. Lo que pasa es que yo llegué a un extremo mucho. Sí. Y la verdad es que a mí... ¿Puedo decir algo? Sí, sí. A mí... Párese, párese, mire. Venga, va, acá. Mire. Maestro. Lo que pasa es que la polera es más chica. No es que haya engordado. No, es la misma. No, pero aclaremos algo. Maestro, usted nos enseñó la dieta y dijo que esta cuestión no tenía rebote. No tiene. ¿Qué pasó? A menos que tú quieras hacer el de abajo en peso. Una subida. Una subida. Que se me lo exigieron. Ah. Le pidieron. Es una broma. Es verdad. Es verdad. Aquí estamos escuchando a las que me dijeron, ¿sabes qué? Es verdad. Qué bueno que bajaste de peso, me lo podías subir un poquito. Se crearon un Facebook. Se rumoreaba que estaba ahí enfermo, que estaba ahí... No, no, es que se me pasó la mano. No. Entonces, este es mi peso. Salfati, yo encuentro que te veías recio. ¿En serio? Te veías estupendo, flaco. Me encantó. ¿Cuánto llegaste a pesar cuando estuviste más flaco? 70. Ahora, esto vamos a transparentar porque hoy día vamos a transparentar todo. Cuando llegamos aquí, hoy día al estudio, yo te digo, que es la polera, hay un amigo, Mauricio Cámara Pluma, que dijo lo siguiente. Sí. ¿Qué le dijiste hoy día cuando viste a Salfati? Antes de partir del programa. ¿Qué le dijiste? Wolverine. ¿Qué le dijiste a Salfati hoy día? Ah, que la dieta tenía... Ven, ven, ven. Aquí. No, no, ¿puedo soltar la cámara? Ya. Que si era verdad que la dieta no tenía rebote. Oh. No tiene. O sea, no tiene. De hecho, tuve que hacer... Dos segundos antes de partir del programa. ¿Saben qué? Yo la dieta la terminé. Peña, tiene una pregunta. ¿Cómo? ¿Le jure está molestando? Ya, Dios, Dios. Me está molestando que deje comer y me empiece a decir, ¿cuándo es la guagua? Panelita, Peña, panelita. ¿Saben qué? Poder volver a agarrar guatita, así, me costó seis meses. Ya. Sí, po, seis meses. Te estoy preguntando para el invierno, ¿eh? Para el invierno. Voy a inventar. ¿Sí? ¿Apunta de qué, Juan Andrés? ¿Apunta? Es que es muy temprano, pero ahí su piquito asado. Pero no es piquito asado. Son catedrales, la verdad. Ah, no, no. Oye, estamos en Salfa. Léete, no, mira. A ver, ¿qué dice? Janet, a Salfate le cambiaría la polera de niño de siete básicos. Es hermoso, cariño. No, es que sabe en mi ropa por qué no va a poner camisas. No sea pendejo, maestro. Porque no va a poner camisas. Pero si no es de pendejo. Estos compadres son los grandes avances de la tecnología. Además que se me encontró bien. Mira, mira, mira. Sí, eso, mira. Está envidioso, pero tengo más que tú. Oye, Salfa, pero yo me estaba en tu mujer porque sí, ella siempre estuvo como con un gordito, rico, calentito. Y de un día para otro, uno flaco. Como que la mujer, ¿estás segura de que ella no le puso? No, es verdad. Yo quiero hacer algo. Pero antes me lo podía poner arriba, ahora debajo. Por nuevo. Ya, pero. A mí me caía mejor Salfate antes y cuando estuviste muy flaco, te dije que me caía bien mal. ¿Por qué? Porque estaba, come, estaba apagado. Este es como el peso. No era como Salfate. Ese es tu peso. Así está bien. Así está bien. Faltaba con eso. Fartiste la dieta en cuánto. En 100. En 100. En 100. Llegaste a 70 y ahora está bien. No, como 80. Mino, mino. Un poco listo, 80. Atención, Fanny Pinto escribe. A Julita Naya. Pero Eduardo. A Julita Naya, pero a Eduardo le cambiaría que fuera menos ganador. Salfate Nada. Toma. ¿Cómo ganador? Tú decís que yo soy ganador, Nagui. Ganador. Lo que pasa es que a Eduardo todavía le quedan como esas vueltas locas de repente de su época del kamikaze en Reñaga cuando era ganador. Entonces de repente se le sale esa cuestión. Se me arranca. Soy winner. Yo creo que la que escribió un tweet era alguien que tiene algo contigo. A ver, muéstrame el nombre. A ver si te lo conoces. El nombre. Era un piropa más que una queja. Yo también encuentro. Ah, no, es otro. Mira, Pablo Payacán dice que las mujeres muestran más piel, poca. Es lo que digo. Es lo que digo. Ah, piel. Más piel, po. Es lo que digo yo. Mira. Más piel. Oye, ¿cómo? No, no. Hoy día venimos con blue jeans porque hoy día es feriado. Pero mira. Pero hemos venido con vestidos. Digamos la verdad. Venimos porque nos tocaba depilar y está todo cerrado hoy día. Hoy los medios cañones. No, así sí, así sí, así sí. Y miren los bototos preciosos que son las que vienen hoy día. A la moda. Totalmente a la moda. Ahora, la Coría ayer andaba con un vestido negro, muy cortito. Cuando cruzaba la pierna aquí, era un poco peligroso. Yo estoy mostrando pie. Y la Julia andaba con vestidos la semana. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo estamos de cañones, Eduardo? No, más que la segunda guerra mundial, compadre. No. No, igual están creciendo un poco, pero si crecen, po. Es natural. Tráiganme, la máquina sacará. Sigue llegando Catalina Vargas. A la Julia le cambia... ¡Oh! ¡Sin censura! Ahí está. Le cambiaría la voz por una más dulce. Sí, me lo han dicho la hija. Lina. ¿Verdad? ¿Pero es que te dicen que eres muy ruda? Espera, ensayemos. No, porque tengo como una voz muy pitúa, parece. Pero es que yo me escucho pitúa, entonces no sé si ustedes me escuchan pitúa. Sí, pero pitúa. Trata de ponerla dulce. No, no. Diga algo dulce. Pitúca. No es una voz pitúa. Se viene. La Julia y dos puntos es el dulce. Y algo lindo. Ya, vamos, vamos, con miel, con media luna, con dulzura. Ah, ya que no me he bajado. Ya, diga algo bonito y con voz suave. Hola, ¿cómo están? Ah, no, no sería la Juli. Y un canto de Gregoriano la acompaña. No, pero, no, es que no sé poner, ¿cómo es de la voz dulce? Pero, ¿por qué cambiáis las personas? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pero de repente bajar un tono y yo le encuentro razonar a la cata, bajar un tono del... ¿Hola? Oye, compadre, así por qué no te tiráis una voz más abajo, sí. Claro. Más dulce, mira, vamos a trabajarlo.